Desde este balcón, nosotros decidimos que no dejamos un bala caliente matar un movimiento. Desde este balcón fuimos directamente acá a el Patomac y en 40 años fuimos del balcón en el motel este hasta la Casa Blanca en 40 años. Nunca dejamos de luchar. Mis amigos, hoy día, la esperanza queda en la resurrección. Como en el caso bíblico, él no está aquí, él ya no está con nosotros. Cuando celebramos que Barak ganó la campaña en el 2008 y en el 12, él está vivo. Cuando esos niños marcharon la semana pasada diciendo, eliminen las armas de asalto, ya basta, basta de armas, ya, él es vive. Sí, él fue soñador, él tenía un sueño, pero él no sencillamente era soñador, pero él era un hombre de acción, un hombre que tomó el sacrificio final. El Dr. King dijo, la dogma no puede eliminarle el dogma, solamente la luz lo puede hacer, él también dijo. El amor no puede eliminar el odio. ¡Oh, yo tengo el Espíritu Santo ahora! El odio no puede eliminar el odio, solamente el amor no puede hacer esto. Ustedes tienen que amar a alguien y eliminar la tontería, porque el amor es lo que el amor hace, y yo los quiero a ustedes. Que Dios los bendiga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.